Hola que tal a todos mis amigos y seguidores de YouTube los saluda nuevamente su amigo y servidor Luis Castro en esta ocasión les voy a enseñar como calcular edades o tiempo partiendo de una fecha inicial y una fecha final adicional, también quiero que nos cuente de un número en específico que nosotros vayamos a seleccionar es algo muy fácil y muy sencillo, aquí yo tengo una tabla en la cual si ustedes pudieran tener en esta columna productos, en la siguiente fecha de almacenaje en la siguiente tiempo o bien puedan tener nombre de beneficiario o del alumno la fecha de nacimiento, la edad ok, yo aquí voy a seleccionar que los que tengan mayor de 50 años quiero que me los contabilice y me los ponga aquí en esta casilla vamos a hacerlo es algo fácil y sencillo vamos a la casilla donde queremos que nos extraiga el primer valor vamos a poner la fórmula igual si fecha abrimos paréntesis seleccionamos la primer fecha le damos coma fecha final sería hoy abro y cierro paréntesis coma entre comillas pongo y porque quiero que me extraiga el año o el tiempo cierro paréntesis y le doy enter y ya me trajo el número de la edad o el tiempo que yo estoy calculando conforme a esta fecha selecciono todo mi rango de mi tabla o de mis datos me voy a formato condicional dentro de formato condicional le damos a nueva regla dentro de nueva regla vamos a seleccionar utilizar una fórmula le damos enter y aquí vamos a poner la siguiente fórmula igual si esta casilla pero le vamos a quitar el símbolo de moneda que es el símbolo absoluto de la casilla es mayor de 50 años o de 50 días dependiendo lo que ustedes estén trabajando en su formato me dé un formato de anaranjado le voy a aceptar si esta condición se cumple me les voy a pintar de anaranjado le doy aceptar y efectivamente me las pintó de anaranjado ahora aquí voy a seleccionar otra fórmula que va a ser contar sí seleccionamos nos pide el rango seleccionamos todo el rango que nosotros vamos a sacar el tiempo o la edad le damos coma criterio el criterio yo quise que fueran los mayores de 50 años o los mayores de 50 días dependiendo el formato que ustedes estén trabajando mi criterio va a ser ese cierro paréntesis y le doy enter fíjense ahorita ya me está contando uno pero al jalar la fórmula hacia todos los datos de mi tabla vean que profesional rápido y sencillo me está haciendo los datos que yo le di obviamente si yo cambio alguna fecha si yo le pongo 67 obviamente me va a ir contabilizando y me va a ir marcando conforme a la fecha que yo vaya seleccionando bueno pues espero que les haya servido de mucho no olviden comentar suscribirse y recuerden que Excel todo lo puede nos vemos en la próxima ok bye bye